Y en cuanto a la tierra, digo, ahí hay como una especie de cuidado para no contaminar o cómo se trabaja en ese sentido. No, no, eso seguro, mirá. Por eso te digo, el otro día tuvimos una inspección de los PDS por otro tema, que la pedimos nosotros, en un curso organizado de educación vinieron gente de los PDS, de Campo Blanco, de Campo Limpio, de Eco Raíces y quisieron terminar este curso en la planta, que me llamó la atención. Y me dijeron, no, porque gente de nación fue, porque lo habían llamado de provincia que era digno ver el basural de Salto. Y esto te lo digo, es cierto, nosotros tenemos partidos alrededor que todavía tienen las montañas, no lo pueden arreglar, es más, no tienen planta reciclada, ahora vamos a colaborar con gente de Arrecife para que ellos también puedan tener una cooperativa de trabajo. Por eso te digo, es un basural, pero vos fijate que hasta ahora estamos hechos una huerta orgánica, estamos haciendo compos, hemos plantado 62 árboles frutales, de los cuales prendieron 60, estamos haciendo reforestación hecha por nosotros, ya se plantaron en la planta 140 araucarias, se hicieron un plan de 400 árboles hechos generados por nosotros, sin un peso, trayendo estacas de 25 de mayo por INTA, se plantaron 60 cortinas de arbóreas más entre Álamo y SAUCE, se hicieron 80 plantas en Costa Nira Norte, se pusieron 80 plantas en Arroyo Dulce, o sea, no es solamente el basural, sino que se está generando, y si vos lo viste, el pasto cortado, tenemos el parque, se está generando a partir también de la huerta, nosotros estamos entregando en este momento dos veces por semana verduras a los comedores. O sea, se está generando toda una movida que ojalá siga en el tiempo. Esto sería lo que hablábamos siempre cuando iniciamos las capacitaciones, lo que es la economía circular, trabajar sobre ese concepto donde el residuo se transforma en parte del circuito económico de la comunidad y pasa a tener valor y a ser un producto que puede ser reutilizado, reciclado y que no termina formando parte de lo que es la contaminación ambiental. Bueno, seguro vamos a estar visitando entonces algunos de esos lugares y de esos espacios y de la cantidad de precios que ustedes nombraban, que hay árboles y árboles frutales, que es genial. Muchísimas gracias por estas palabras y bueno, y felicitaciones por todo el trabajo que están haciendo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.